y ahora vamos a revisar el programa nos invito a arrumar sus lugares por favor y ahora vamos a revisar el programa nuevamente buenas noches iniciamos el programa y esta segunda parte también estará muy muy interesante empezaremos con la empresaria Juan con Ave María Schubert la que es muy conocida después O Santa Noche más adelante tendremos una que no podía faltar de uno de los compositores más reconocidos a nivel nacional e internacional Manuel M. Ponce Estrellita que todos conocemos también Sally Knight después tendremos Erlandés Erlandés de la Jazz número uno de Bodhi después tendremos Recuérdame que supongo que es la de la que todos conocemos de Coco y ahí se va de llorar si alguien quiere llorar no va de nada le pedí a Rocha que se atenten para sacar el fondo y concluiremos esta velada con Zarlas de Monti y nuevamente Juan muy bien toda la primera parte muchas gracias y te dejamos nuevamente gracias ustedes saben que la bebida de Schubert pues es muy conocida digamos casacra generalmente se canta en latín pero realmente fue escrita en alemán que era la lengua nativa de Schubert hubo un tiempo en que solo el italiano se consideraba un idioma cantable o cantable como se llama hasta que llegó Mozart y compuso esta ópera llamada La flauta mágica en alemán para ser disruptivo creativo y después varios compositores que en el siglo XIX estuvieron haciendo investigación redescubrieron la baja entre ellos Schubert Mendelssohn el autor de la marcha nocial famosa pues tenían como objetivo que la melodía fuera tratada lo más delicadamente posible era la época del romanticismo pero hay los romanticismos un romanticismo del del Schurundrang de lo tormentoso y otro romanticismo de lo natural de lo delicado de lo bello de lo muy sublime donde están los nocturnos de Chopin por ejemplo donde están varias otras obras campiranas también y aquí está Schubert precisamente con su Ave María y Schubert fue tan importante que los compositores del siglo XX como Mahler como Strauss como otros compositores se basaron en Schubert por cómo trataba la melodía como muy sedosamente entonces ese es el Ave María de Schubert Schubert y Schubert Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tenemos de enfermeras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy serio. Así que sin más preámbulo. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Manuel Gracias. 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 Pues. Sí. Y. ¿Cómo es? Bueno, es plata. Así que podemos hacer unos bolitos cubiertos. Obviamente es un mental que se dilata o se contrae muy fácilmente con los casos de temperatura. ¿No? ¿No? Las cuerdas al contrario. Las cuerdas al contrario con el frío se suben la afinación. Entonces cuando estamos tocando con violines o con violonchelos o con los alientos se van para arriba en la afinación y las cuerdas se van para abajo. Y se ven en el final de la canción. Nos vemos en el final. Muy bien. Escogí un arreglo de jazz de esta famosa Silent Night. Porque hay tantas versiones que se puede escoger. Así que espero que les guste esta versión. Un poco swing de Silent Night. un poco incapaz de subir. ¡Nos vemos! Esot Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y fue admitida, y es importante, y es una manera de cuidar lo que es nuestro. Gracias por ver el video. Gracias. y... 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 con su rapidez, sus notas rápidas, un amigo violinista que estudió en Romania precisamente y después con Monserrat Caballé en Andorra, me platicaba que los violinistas gitanos cuando son niños no empiezan con do, re, mi, nunca, sino empiezan con las notas agudas acá hasta arriba, entonces conforme va creciendo su mano van empezando a tocar los graves, pero mientras ellos ya están tocando las cosas que son virtuosísticas en el repertorio clásico, al revés que la técnica tradición, muy interesante aprender de él. Y esta pieza es de este sabor. Hay un compositor jalisciense, Ori Cortés, que recogió un poco del sabor de este tipo de piezas con su obra rondinela, también este tipo de piezas que hace referencia a las golondrinas, esas migratorias, Chocardia en Rumania, también es una pieza muy conocida, que hace referencia a las golondrinas, su vuelo caprichoso, rápido, y esto es lo que vamos a escuchar. Empieza con una parte melodiosa y después una parte rápida en la que si quieren me acompañan con las paredes. Gracias. 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 Bueno, pues no creo que nadie haya pensado una cosa diferente más que qué maravilla, qué virtudismo de verás, Juan. Muchísimas gracias. Creo que todos lo disfrutamos muchísimo y voy a pedirle a la embajadora que nos haga favor de entregar un poquito de reconocimiento por la gran labor de esta noche y por todo el trabajo que han hecho, que han hecho aquí tanto en la red como apoyando a la embajadora. Por favor. Muchísimas gracias, Juan. Yo creo que esta ha sido una velada inolvidable, como lo comentábamos, es el preámbulo de la Navidad que vamos a celebrar en unos días más. Pero yo creo que aquí esta velada tuvo algo muy significativo porque el maestro Flores del Campo ya nos enseñó que es virtuoso. Pero en cada una de las melodías, en cada una de las piezas que todavía, ahora sí que compartir con nosotros, le puso algo muy especial. Es el toque único Flores del Campo. Muchísimas gracias. Flores del Campo. Gracias. Y como decimos en México, otra, ¿no? ¡Otra! Pues, la consabida más grabada y más conocida mexicana, o una de las más conocidas, por supuesto. Se supone que, bueno, ella dice, la compositora dice, que todavía no había besado a nadie cuando la compuso. Eso es lo que ella dice. Ese está en otro. Ese está en otro. Ese está. Y dijo que no había besado. Dijo que. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.